Esta es nuestra guerra. De hambre, de enfermedades curables, de vejez prematura, mueren hoy en América Latina cuatro personas por minuto. Cinco mil quinientas por día. Dos millones al año. Esta es nuestra guerra. Un genocidio que en 15 años costó dos veces más muertes que la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es la única opción que queda al latinoamericano? Elegir con su rebelión su propia vida, su propia muerte. Cuando se inscribe en la lucha por la liberación, la muerte deja de ser la instancia final. Se convierte en un acto liberador, una conquista. El hombre que elige su muerte, está eligiendo también una vida. Él es ya la vida y la liberación misma totales. En su rebelión, el latinoamericano recupera su existencia. La guerra. El hombre que elige su muerte, está eligiendo también una gran cantidad de personas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.